El perro héroe que hizo noticias hace unos días por morder a un delincuente que asaltaba a un transeúnte fue hallado muerto. Desde ATE, Helen Vances nos trae los detalles, pero primero vamos a ver el reportaje. Esta acción lo convirtió en un verdadero héroe y en todo un personaje del distrito de ATE, luego de impedir que un grupo de delincuentes continúe golpeando a un peatón que fue asaltado hace solo días. Sin embargo, los días de este valiente perrito patrullando las calles de la urbanización Virgen del Carmen se terminaron. Y es que el popular y querido gringo murió la tarde de este miércoles luego de ser atropellado aparentemente por un vehículo pesado, provocando gran tristeza en todos los vecinos que apreciaban mucho al heroico K. La noticia sorprendió a todos los vecinos quienes durante los últimos días celebraron el coraje y valentía de gringo para enfrentarse a la delincuencia. Yo recién me acabo de enterar en este momento y es una lamentable noticia, ¿no? Porque este animalito ha cuidado a todo el barrio, nos ha dado seguridad, especialmente a mi persona, yo lo conozco ya más de tres años. Cada vez que he salido a correr con el animalito siempre me ha acompañado. Hay especulaciones que dicen que ha sido un volquete, no sabemos qué volquete ha sido. Otros dicen que es de la municipalidad, total no se sabe. Y otros dicen que ha sido una grúa, total no se sabe. Los vecinos se encargaron de despedir a su entrañable amigo de la mejor forma posible, sin olvidar sus heroicas acciones. ¡Gringo, presente! ¡Gringo, presente! ¡Bravo! Ahora estas calles que tenían a gringo como su principal agente de seguridad han quedado a merced de la delincuencia, ya que el patrullaje policial es prácticamente nulo en la zona. Lo cierto es que los vecinos de la urbanización Virgen del Carmen sienten que han perdido a un verdadero amigo.